...de que hay pacientes que han muerto, que se les están entregando los medicamentos, que hay expedientes fantasmas, que hay una situación en el sistema de alto costo. Entonces, para ellos poder hacer las compras correspondientes, de acuerdo a los pacientes, necesitaban hacer ese censo. Pero ese censo, que ellos ya han llamado así, no ha sido notificado a las diferentes dependencias, a las diferentes jefaturas, que conforman las diferentes patologías que tienen que ver con alto costo. Felicitándole a la directora de alto costo que nos explique por qué razón nos está mandando a evaluar al padre Villini, cuando nosotros no somos pacientes del padre Villini. Un medicamento bien similar, yo tuve una hepatitis medicamentosa que chocó con Matera. Eso es muy importante que la gente lo sepa, que todos lo sepan, porque a veces le presenta un medicamento bien similar, o porque se siente mal, se lo pone. No, aquí es de Matera, necesita Matera, lo que dice la doctora, porque estamos seis años con esos medicamentos. Y yo ya casi no puedo caminar, porque no me están dando el tratamiento. Cada seis meses, y cuando nada más no entregan una ampolla, ¿en dónde se queda ese medicamento? Gracias. 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 Gracias.